La infraestructura de soporte a todos los demás hospitales de la Comunidad de Madrid. Teníamos que construir el hospital en un tiempo máximo y además inaplazable de tres meses y así ha sido. Nuestra labor ha sido la parte técnica, la parte de diseños lumínicos, la parte de aportación de soluciones. En una segunda fase ha sido más la materialización, los muchos cambios que ha habido, la coordinación, porque ha habido muchas constructoras, ingenierías, arquitecturas implicadas y a partir de ahí, por supuesto, la fabricación y la entrega de las luminarias en un plazo de tres meses. El hándicap más importante era el plus de inmediatez que teníamos que responder en cuanto a desde el momento que nos entraba el proyecto hasta el momento que las luminarias ya estaban instaladas in situ. Lo tratamos con un proyecto de una importancia muy alta por el momento que realmente estamos viviendo. Buscábamos ir más allá de proporcionar una solución lumínica, sino que queríamos generar un ambiente de confort, un ambiente de serenidad. En este proyecto valorábamos mucho que la solución integral del edificio fuese lo más sencilla posible, es decir, que con cuatro o cinco productos se cubrirá la solución integral lumínica de todo el complejo. Para la contratación de Trilux para este hospital se basó básicamente en dos aspectos. El aspecto técnico, la posibilidad de que Trilux nos aportase soluciones a cada una de las estancias del alcance de nuestro módulo y también la garantía, el compromiso de Trilux por cumplir con los plazos de entrega, los plazos de finalización. Yo diría que la aportación de Trilux diferencial es la capacidad de tener un porfolio que cubra todas las soluciones del hospital y la capacidad de fabricar y entregar en un plazo absolutamente récord. Al final tenemos una orientación al cliente que nos permite, desde el departamento de I más D en diseño de luminarias al departamento de producción, desarrollar eso que específicamente el cliente quiere. La flexibilidad que nos transmite todas las luminarias de Trilux es fundamental a la hora de planificar puesto que si hay modificaciones derivadas de los propios cambios de la arquitectura nos permite trabajar de manera muy, muy ágil y ajustar la planificación lumínica a esa nueva realidad de la arquitectura. Trilux es una compañía que ha apostado por la tecnología desde el principio. Tiene un producto muy adecuado a lo que es una instalación de este tipo. Es una instalación que no es un hospital típico, sino que es una instalación que tiene unas características muy distintas a los hospitales habituales. La experiencia ha sido muy buena, incluso desde fase de oferta hasta el último día de la obra y ha sido un soporte técnico y comercial muy bueno. Hemos conseguido de manera óptima dar una solución a todos los requerimientos que se nos planteaban añadiendo el plus de un altísimo confort visual y siendo energéticamente muy eficientes. En Trilux estamos convertidos de que el servicio a todos los agentes del sector es la clave de nuestro éxito y estamos vocacionalmente en ello y estamos estratégicamente en ello.